Te veo y me pongo rápido Afuera lloviendo, eso hay abajo cálido Tú solo quieres usarme y eso es válido Pues vamos a comernos hasta ser dos inválidos Pa' esto fue que nacimos, quiero de ti ya to' Acá, venos pero sin rock Pa' no quiero que se me noten Las ganas que tengo, baby, de romperte Como te explico que una vez no fue suficiente Estar dentro de ti hace que me desoriente Pa' pa' que te oriente No quiero que se me noten Las ganas que tengo, baby, de romperte Como te explico que una vez no fue suficiente Estar dentro de ti hace que me desoriente Pa' pa' que te oriente Hoy quiero pecar Y verte cuando empieces a temblar Yo de ti necesito aunque sea un polvo semanal Siempre que te lo pongo tus ojos se viran pa' atrás De un besito empieza a lubricar Y si chingamos por más de tres horas Al otro día no vas a trabajar Los polvos son corridos Pero qué bien te queda el papel de desconocidos Aunque de memoria me sé tu gemido Y tu cuerpo entero el recorrido Cuando chingamos en la noche entera En la playa bajo una palmera O hasta en la cocina Bebé, ponte un patro y las manos contra la nevera Bebé, pon las manos contra la nevera Que voy a hacerte eso que todos estos cabrones quisieran No quiero que se me noten Las ganas que tengo, baby, de romperte Como te explico que una vez no fue suficiente Estar dentro de ti hace que me desoriente Pa' que te oriente No quiero que se me noten Las ganas que tengo, baby, de romperte Como te explico que una vez no fue suficiente Estar dentro de ti hace que me desoriente Pa' que te oriente Te veo y me tomo rápido Al fe de llover me he señalado de pálido Yo solo quiero usarme y eso es pálido Vamos a comer, vamos a comer Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer Gracias por ver el video.